La Fiscalía General del Estado ha informado que hasta el momento van 28 cuerpos encontrados en las fosas clandestinas en Iguala. El fiscal general Iñaki Blanco Cabrera informó que en la última conferencia del pasado lunes, que aún se está determinando si se trata de los 43 normalistas desaparecidos, sin embargo, dijo que hay indicios que indican, que son ellos por la detención de integrantes de un grupo delictivo denominado como los Guerreros Unidos, que opera en la ciudad de Iguala y municipios aledaños, quienes confesaron haber recibido órdenes de secuestrar y asesinar a normalistas, además de incendiar sus cuerpos con combustible y enterrarlos. De la célula criminal han sido capturados sujetos de nombres Honorio Antunes Osorios, alias El Patachín, quien también es policía preventivo, Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber. En total suman 30 detenidos junto con los 22 policías preventivos que fueron detenidos al día siguiente de los ataques. La PGR, a través del ACEIDO, informó que se atrajo el caso por tener relación con la delincuencia organizada. Por su parte, la visitaduría de la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Humanos informó que se tiene que esperar las pruebas científicas para determinar si se trata o no de los normalistas, los cuerpos humanos encontrados en Iguala. La Fiscalía de Guerrero contrató los servicios de especialistas argentinos para la identificación de los cuerpos con muestras forenses de ADN de los familiares. Por la mañana de este lunes, el presidente Enrique Peña Nieto, en un mensaje nacional, reiteró la colaboración del gobierno federal con las autoridades locales para esclarecer la verdad de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. Noticieros Televisa.